Hola que tal amigos bienvenidos a su canal el charro en vivo yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que está volviendo locas a las redes sociales y es que se le complica el panorama al partido acción nacional porque Aguascalientes será morenista y es que el día de hoy se dio a conocer una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados y que tiene temblando de miedo a Marco Cortés a Tene Moches y a todos los pianistas que ya se sentían ganadores en este estado y es que Nora Rubalcaba quien es la candidata de Morena dio a conocer información que cierra aún más las elecciones de Aguascalientes que están de infarto pero antes de pasar a la noticia el día de hoy nos encontramos de manteles largos y es que está aquí con nosotros Gustavo Ramírez Gustavo como estás bien amigas y amigos contentos de participar en este su bonito canal el charro en vivo suscríbanse y acompáñenos pues ahí está la invitación y ahora sí pasemos a la información y es que familia no cabe duda que las elecciones de este año en seis estados de la república están de infarto y es que Morena se estaría llevando carro completo el único estado en donde la alianza va por México tenía posibilidades de ganar era Aguascalientes este estado que es un bastión panista y que en estos momentos se encuentra en una pugna de poder entre la cuarta transformación y los que quieren mantener el status quo de hecho el mismo Marquito Cortés reconoció que en el único estado en donde la alianza tenía oportunidad era Aguascalientes su candidata es Tere Jiménez mejor conocida como Tere Moches y es que ha estado rodeada de escándalos de corrupción como el tema de estos paneles solares esta planta eólica allá en Aguascalientes que simplemente no sirvió para nada pero que costó millones de pesos y que tiene endeudado al municipio de Aguascalientes por 30 años o por qué no decir que esta mujer fue prácticamente mano derecha de Ricardo Anaya con el tema de los moches y así muchas corruptelas más que han salido en estos meses de campaña al inicio de la contienda Tere Jiménez tenía una amplia ventaja en contra de Nora Rubalcaba sin embargo conforme fue avanzando esta campaña la ventaja que tenían se fue cerrando poco a poco y ya en encuestas aparece Nora Rubalcaba por encima de Tere Jiménez lo que obviamente prendió las alarmas y los focos rojos en la alianza va por México principalmente en el partido Acción Nacional por ejemplo aquí tenemos la encuesta de Demoscopía que se realizó el 26 de mayo de este año y como podemos observar Morena pues tiene una preferencia del 40.9% de los votos contra 39.2% de la alianza va por México prácticamente un empate técnico y esto obviamente preocupa tú qué opinas Gustavo de lo que está pasando en Aguascalientes y en los otros estados de la república pues mira dada como se están desenvolviendo las elecciones y a como han crecido o han destapado escándalos de corrupción tanto del PRI y de este partido Acción Nacional en Aguascalientes y que fueron actos de corrupción cometidos por la candidata Teresa Jiménez siendo presidenta municipal como lo que tú señalas de que hizo una planta generadora de energía a través de fotoceldas entonces esta empresa este al parecer endeudaron al municipio por 30 años sí y no ha producido ni un solo kilowatts entonces todavía tienen esa deuda y también se dedicó a comprar este luminarias para el municipio de Aguascalientes con sobrecosto esta es la manera como han trabajado siempre estos partidos en los estados y como lo hacían en la república o sea que eso como corrompían y como hacían sus fuerzas en la república eso los transmitieron o los copiaron en los estados y en los municipios entonces pues ya ahorita actualmente con estas redes sociales y con la información que ya no se puede contener por los medios electrónicos entonces pues se les destapó o sea no por los medios oficiales sino por los medios alternativos como suele ser yo tú y gracias a los youtubers esto se dio a conocer y ya es un escandalazo entonces dudo que lo puedan sostener y como dicen caballo que alcanza gana y aquí ya está rebasado el partido Acción Nacional pues ahí está es completamente cierto hay en algunas encuestas donde Tere Jiménez todavía aparece con una ventaja pero ya no de dos dígitos sino de dos puntos de un punto 2.9 lo que estamos hablando de que esta contienda va a estar reñidísima y que al final los mismos ciudadanos van a tener la oportunidad de generar un verdadero cambio en este estado lo que nadie esperaba fue la noticia que se dio a conocer por parte de Nora Rubalcaba quien es la candidata de Morena y es que Aguascalientes se cierra más y la candidata del PT y Partido Verde declina a favor de la morenista Nora Rubalcaba una noticia que prende alarmas y focos rojos en la estrategia que querían llevar a cabo los del partido Acción Nacional y es que con esto pues Nora Rubalcaba podría generar mayores adeptos a su campaña y obviamente llevarse el triunfo como ya está previsto por parte de Morena que está echando toda la carne al asador quien es la candidata del partido Verde y el PT pues Marta Márquez quien de hecho era senadora por el partido Acción Nacional que decide romper con este partido y con Marco Cortés y lo acusó de violencia política y es que el partido Acción Nacional hay que ser sinceros siempre se ha manejado con decisiones cupulares y le cierra el camino a cualquier persona que no está dispuesto a traicionar sus valores y principios el partido Acción Nacional se corrompió por completo y dejó a lado esos valores que decía Manuel Gómez Morín Efraín González Luna bueno todos los fundadores del partido Acción Nacional y hoy lo vemos mendigando al lado del PRI su reacio rival y del PRD que es izquierdista imagínense ustedes pero escuchemos que fue lo que dijo Nora Rubalcaba este anuncio y sobre todo pues como Marta Márquez se suma a esta campaña a unos cuantos días de que se realice la elección en Aguascalientes veamos el video a mi familia a todos los ciudadanos que se sumaron a mi proyecto con solo escuchables en especial aquellos que en la calle me decían eres la mejor eres el mejor proyecto porque de esto se trata la democracia de convencer con ideas con proyectos y sé que hay muchísimos ciudadanos que lo creen y que algunos amenazados otros acostumbrados a estar en un lugar pues yo sé que lo creen a quienes me dieron su confianza muchas gracias a esta gente linda que en la calle me dijo vamos a votar por ti por el básquet o por vivir en la colonia de San Pablo o por lo que hice desde el Senado gracias de corazón por su gran apoyo y les pido paciencia ahorita a todos en estos momentos a mi familia a mi equipo paciencia voy para con ustedes a platicar y habrá mucho tiempo para reunirnos y responderle a los ciudadanos todas sus dudas e inquietudes de sobremanera agradezco al partido del trabajo y al partido verde quienes alojaron mi lucha esta que no termina y no terminará contra la corrupción muy en especial agradezco al profesor Alberto Anaya y muy en especial a la senadora Giovanna Balluelos desde mi campaña caminé hasta el último rincón posible de nuestro querido Aguascalientes y en coherencia con mis principios hicimos una campaña austera cercana de confrontación sí como debe de ser pero con respeto en las calles de Aguascalientes se palpa un hartazo pero más que eso es dolor dolor por la inseguridad dolor por la falta de agua dolor por el abandono y la falta de atención a las familias de Aguascalientes en mi recorrido confirmé que la gente de Aguascalientes quiere un cambio un cambio honesto un cambio en el que se puedan incluir mis propuestas hoy los resultados de las encuestas nos dan números muy cerrados y aunque la maestra Nora ha ido creciendo y va adelante estoy contenta con los resultados de mi campaña también vamos creciendo y nuestro proyecto ha sido recibido con agrado por la ciudadanía en cada puerta que tocaba en cada mano estrechada y en cada brazo recibido sin embargo no quiero que por no decidirme se roben la elección hay gente cercana a Teresa Jiménez que son delincuentes electorales y los conozco y los conocemos y están dispuestos a hacer cualquier cosa por robarse la elección porque ese proyecto es una obsesión no tiene rumbo no tiene fondo no tiene a la candidata es una candidata imprescindible es por eso que hoy me sumo con Nora hoy me sumo con Nora y juntas haremos un gobierno de coalición eso es lo más importante para los ciudadanos de Aguascalientes en donde nuestros planes estarán incluidos y donde Nora se compromete a incluir las propuestas mis propuestas en su gobierno estas propuestas que yo te ofrecí en la campaña una vez que se gane la elección porque así será se convocará a un gran reencuentro ciudadano para escuchar y establecer compromisos para el futuro de las familias de Aguascalientes Teresa Jiménez es el peor futuro para Aguascalientes porque su corrupción está a la vista de todas y todos lamentablemente en su corrupción está incluido Marco Cortés quien pretende seguir haciendo negocios con los recursos con el agua con los recursos públicos que no son de ellos que son de las familias de Aguascalientes y voy a seguir luchando y me van a seguir escuchando llamarles como lo que son mientras también Marco sigue destruyendo al pan a nivel nacional como ciudadanos amigas y amigos vuelvo a invitarlos a la reflexión pues ahí está familia este mensaje que realiza Marta Márquez muy fuerte ya también dando a conocer que Teremoches se está preparando para robarse la elección y obviamente pues lo que todos ya conocemos que Marco Cortés está destruyendo al pan que es un corrupto y quieren lucrar con los recursos de nuestro país tú qué opinas Gustavo pues mira esto que está haciendo esta candidata del partido de acción nacional de destapar el mugrero que trae acción nacional es que ellos están acostumbrados a trabajar en cúpula cúpula familiar cúpula de unos cuantas personas grupal de unos cuantos amigos de traen empresas patrocinándolos entonces pues nunca van a estar con la gente te dicen una cosa y a la hora de actuar hacen otra entonces esta persona lo conoce y está hablando porque ella convivió mucho tiempo con ellos recibe instrucciones de ellos porque ella ocupó cargos públicos como diputada entonces pues qué bueno que da a conocer porque nosotros sabemos que eso existe y qué bueno que se esté denunciando y claro que el pueblo está cansado está harto de que trabajen para empresas y estos estas personas como Marcos Marcos Cortés no tengan hartazón no tengan hartazón no sé nunca tengan un límite sino que siempre quieran más y que son también empujados por los empresarios voraces entonces qué bueno que esta persona está dando a conocer que están destapando la corrupción que traían en ese estado de Aguascalientes incluso que era copartícipe la candidata Teresa Jiménez entonces el pueblo yo creo que que tiene que despertar y nosotros tenemos que fijar un nuevo camino democrático en donde realmente los recursos lleguen a donde realmente se tenga la necesidad para crecer armónicamente al estado y que realmente se apliquen políticas que lo más importante sea fijarse en las personas que sea en garantizar garantizarte tu seguridad personal y la seguridad en tus bienes y que te garanticen todos los derechos constitucionales o derechos humanos entonces eso es muy importante y creo que estamos en un cambio y ese cambio tiene que ser bueno así es completamente cierto y ahora escuchemos este vídeo de Nora Rubalcaba y Marta Márquez ya con pues el primer mensaje que lanzan juntas a la ciudadanía veamos el vídeo nuestro movimiento siempre ha sido claro las puertas de la transformación están abiertas para quienes busquen transformar la vida pública Marta Márquez es una mujer ejemplar una mujer de principios sin importar su procedencia política y olvidando nuestras diferencias puedo decir con seguridad que la unidad que ahora nos representa hará más fuerte el proyecto de estado que queremos vamos a instaurar un Aguascalientes libre de corrupción e irresponsabilidad pues ahí está parte de este mensaje hay que ser sinceros Nora Rubalcaba fue muy buena candidata morenista de cepa fue también la titular de los programas bueno fue la delegada de bienestar allá en Aguascalientes y uso un trabajo que pues ha dejado huella en este estado hidrocálido y vean nomás el miedo como les dije desde un inicio el pianismo ya está desesperado tiene preocupación y ya están empezando a mover toda la maquinaria jurídica por ejemplo aquí el PAN presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República en contra de Claudia Sheinbaum y de Nora Rubalcaba específicamente la candidata de Aguascalientes una candidata como yo lo dije muy buena que ha hecho una gran labor y aquí tenemos pues otro otra noticia que demuestra esta situación que se está viviendo Nora Rubalcaba comparte nos informan que en la colonia Benito Palomino Dena el PAN está reclutando gente para agredir a brigadistas de Morena hacemos responsable a Tere Jiménez de cualquier agresión que suceda no nos van a ganar con el miedo porque les vamos a ganar en las urnas y aquí tenemos el comunicado en las últimas horas nos han reportado que miembros del PAN están reclutando gente para reventar domicilios donde viven brigadistas voluntarios en específico en la colonia licenciado Benito Palomino Dena desde el comité ejecutivo de Morena Aguascalientes responsabilizamos directamente a Tere Jiménez y a su equipo de campaña por cualquier acto de violencia pues ahí está Gustavo algunas palabras antes de terminar el programa pues esperemos que sea un proceso limpio el domingo aunque tenemos que tener cuidado porque sabemos que estos los institutos electorales locales este responden a los gobiernos de los estados y el gobierno del estado de Aguascalientes pues es panista y que también el instituto electoral nacional tiene atraído o sea ellos resuelven todas las controversias en cuanto a la fiscalización entonces ellos tienen la fiscalización entonces puede haber sorpresas uno por el instituto electoral y otro por la fiscalización del instituto electoral de la federación entonces ojalá sea un proceso limpio y se tiene que echar a caminar toda la maquinaria para que hagan valer el derecho y denunciar todas las anomalías que se presenten en esta elección pues ahí está la invitación y es completamente cierto ahora sí que los ciudadanos tienen en sus manos el futuro de sus estados y esperemos que hagan un voto consciente y sobre todo que haya elecciones libres por el bienestar de México yo soy Pepe Ramírez Gustavo Ramírez hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!